Todas las que escribiste. Claro, hay una selección. Sinceramente cuando las escribía, no las escribía en función de plasmarlas después en un libro, porque el libro es un soporte simplemente. Hay un momento en que uno se siente ese deseo de escribirlo. Y después, una vez que tenía algunas poesías, bueno, yo dije, hay que organizarlas, así que, digo, cuál va a ir primera, cuál va a ir segunda, pero después me di cuenta que si las intentaba desordenar en ese sentido, se perdía un poquito la coherencia. Por eso el título, ¿no? Un mosaico, como bueno, hay distintas piecitas, pero cada cual está en su lugar. Y bueno, seleccioné algunas, más o menos en función de las páginas, a imprimirse en el libro. Y después habrá estado unos dos o tres meses hasta que se pudo imprimir. ¿Con qué empresa o con quién trabajaste para, con qué editorial, para poder llegar a hacer una realidad esto? Bueno, con una editorial independiente, Imaginante Editorial, es una que está en sede en La Plata. Y realmente una hermosa experiencia. Y los tiempos hoy en día, con las nuevas tecnologías de intercambio, por internet y demás, favorecen a veces, o nos dan voces algunos que de otra manera nunca las podríamos tener. ¿Mucha corrección tuvo para llegar a plasmarlo acá en estas páginas? No, 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 correcciones no, porque un poco cuando nos gusta jugar con las palabras y a veces pasamos casi rayando en lo obsesivo con las palabras, de hecho hay un poema, por ejemplo, que se puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces a veces estamos muy atentos hasta los signos gráficos. Sí, creo que me faltaba un punto en un momento y un corchete, pero bueno, son algunos detalles. Bueno, y el significado de esas poesías, ¿a qué apuntan? ¿Al amor? ¿Al drama? ¿A qué, por ejemplo? Bueno, hay una gran significación. Un poco yo lo relaciono con lo que es la portada del libro, ¿no? Baja, contralo. Ahí, si se ve. Es un poquito, bueno, está difusa la imagen justamente intencionalmente para figurar como un mosaico, pero se ve, por ejemplo, el mar, el cielo y unas espigas que están creciendo del mar. O sea, algo paradójico cuando uno lo piensa, el hecho de que el mar pueda dar lugar a sembradíos. Pero bueno, un poco hay una representación de los elementos de la naturaleza, ¿no? En casi todas las poesías se menciona de manera implícita al cielo, como si representara la esperanza, al mar, como si representara cuando uno está lejos, quizás, de su tierra natal, o uno piensa en los inmigrantes que vinieron, el único elemento de conexión físico con esa tierra que ellos dejaron en el barco era el mar. Entonces, bueno, hay toda una significación diversa en cuanto a estos elementos, el cielo y el mar, y con otros elementos más de la naturaleza, que, como bueno, un poquito decíamos hoy, a veces uno puede buscar la sensibilidad inmediata, y otras veces uno se queda pensando, ¿qué quiere decir este texto? Y bueno, allí ese es el goce de la poesía, tratar de hallar significación en algo que de pronto, a primera vista, no aparece, o está escondido. Bárbaro, Pierino, ha sido un gusto conocerte también. También, tal vez te veíamos, pero no éramos conocidos. Y felicitarte, y que realmente te acompañe la gente, que te acompañe el éxito, luego de esta presentación que reiteramos, es el día, lugar, hora. Muchas gracias, primeramente, es miércoles, 20, 30 horas, miércoles 30, el miércoles que viene, a las 20, 30 horas, en la Biblioteca Popular Tristán Lobos, la de Mitri San Martín, en el primer piso. Y recordando también que van a estar alumnos, y bueno, y la profesora Daniela Basílica, de Basílico, del taller Schumann, que le va a dar también un colorido riquísimo, a una jornada casi. Música y literatura juntos, con acceso libre y gratuito.